¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidas otra vez más a mi canal. Hoy es una reseña acerca de esta base de MAC, que es la Pro Longwear. Esta base la encuentran solamente en las tiendas MAC. Aquí en Acapulco no hay MAC. Si ustedes no tienen posibilidad de viajar a México o a alguna ciudad donde haya una tienda MAC, les voy a dejar aquí abajo el link de mi amiguita Maleni. Ella las trae aquí a Acapulco. Si en tu estado hay una tienda MAC, yo te recomiendo que vayas directamente a la tienda, porque los vendedores en internet pues venden mucha piratería y no estás 100% segura si sea original. Esta base a mí me costó $480. No sé si ya haya subido su precio, pero cuando yo la compré, la compré como en diciembre del 2016. Se me hace que es un precio que no es tan elevado como otras bases. Por ejemplo, la de Urban Decay, yo ya le eché el ojito y cuesta $680. Y es una muy buena opción si tú quieres invertir un poquito más en alguna base, pero no quieres una base tan cara. La página de MAC nos dice que es una base de maquillaje de larga duración que proporciona hasta 15 horas de maquillaje impecable, sean cual sean las condiciones ambientales. Es ligera, cremosa y se aplica fácilmente y proporciona una cobertura media, incluso en condiciones de calor y humedad. Controla los brillos para mantener la piel con aspecto fresco y natural y nos dice que contiene un factor de protector solar del 10. Que sí es una base que refleja la luz. O sea, si tú te tomas una foto con flash, vas a salir con la cara blanca. Yo ya me he tomado fotos con esta base y sí sale la cara blanca. No creo que sea una base para salidas de noche, donde te vayas a tomar fotografías con flash. De cobertura, yo sí creo que sea una cobertura media. Puedes aplicar más si quieres una cobertura un poco más cargada. De duración, a mí fácil me dura como unas 5 horas antes de que me salga la grasita. Su envase es completamente de vidrio. Y lo que me gusta de esta base y lo que me hizo elegir esta base fue su dosificador, que es así, este de POM. Este no lo tiene la Studio Fix, por eso no compré la otra. Me preferí comprar mejor esta base, pero la Studio Fix es más económica que la Pro Longwear. Si tú eres nueva comprando bases MAC, MAC maneja una nomenclatura de acuerdo a tu subtono de piel. Por ejemplo, esta es NC, lo que significa es que tiene base amarilla. Si tú eres una chica que tiene subtonalidad amarilla, busca los tonos NC. Y si tu piel tiene una subtonalidad rosada, busca los tonos NW. Yo elegí la NC40 porque yo tengo una subtonalidad amarilla. Y aquí abajo les voy a dejar todos los tonos de base que uso en otras marcas para que se guíen más o menos. Si ustedes son de mi tono. Como pueden ver, la consistencia de esta base es algo espesa, no es totalmente líquida. Si yo la deladeo un poco, no se chorrea. Últimamente para aprovechar la cobertura de mis bases, estoy utilizando la Silly Sponge, que es la esponjita de silicón que ha estado muy de moda en todos los videos. Y pues a mí sí me gusta, o sea, te tardas el doble en difuminar la base. Es muy tardado, es más tardado que con la esponja. Pero el resultado me gusta, las bases las deja con mayor cobertura. Y así queda la cobertura de esta base. Como ven, se me alcanza a ver un poquito las marquitas de mis granitos. Pero yo pienso que es una cobertura media definitivamente. En conclusión, yo recomiendo esta base. Si tú eres de un clima cálido, si es de larga duración, no te dura las 12 horas como dice la página. Pero sí te dura un tiempo considerable, como de 6 horas. Su cobertura es media, como ya lo mencioné. Yo la recomiendo para las chicas de piel grasa o mixta. No la recomiendo para las chicas de piel seca, porque puede que les llegue a cartonar un poco. Que es buena, lo único malo es que refleja la luz. Y bueno, hermosas, yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en un próximo video. Bye.